Hola y bienvenidos fans de NBA Games, soy Nibetro, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 1 de tantos Continuamos, donde dejamos con la super mega trampa de zombies, de bichos, de bicherros Vale, ahora, ahora bien lo guay, porque ahora tienes un pico Bueno, las apuestas se pagan a, no funciona a 10, no funciona a 1€ y funciona a 20€, así que yo apostaría por no funciona Vale, soul sand, aquí, y ahora los sources de agua, que primero hay que poner esto aquí, y esto aquí, y ahora, 1 Vale, es que tenemos un problema de logística El mismo que decíamos antes, que te he dicho A ver, me dejas un momento Es que claro, llega hasta aquí, pero si ponemos un source de agua A ver, ponla ahora No, no, va a dar igual, se va a crear aquí A ver, la idea es, o sea, se puede avanzar 8 Se puede avanzar 8, pero... No, 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 ¿qué haces? ¡Hala! Te lo has comido todo Tranquila, se pone un bloque y se arregla A ver, me dejas Ha generado un montón de... Quita, 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 quita Madre mía el destrozo O sea, el problema es... El problema de esto Es la subida del agua Es que esto como no llega a un... A ver, espérate Ahí, Brian, que esto ya está, no lo toques más Que no está, coño, ¿no es? Ya la jodido Es que no sé para qué tocas Yo estoy diciendo, espérate, espérate Nada Creo que hay aquí una mamarrachada Vaya, espera Eso no estaba previsto Es que todavía sí que va a haber Que empujar los 9 más para allá Esta vez Estoy teniendo otra idea Me quedas sin picos, ¿eh? Si tienes otra idea No, 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 no Estoy teniendo una idea ¿Y por qué no haces una cosa? ¿Por qué no lo... ¿Por qué no? Bajas uno más y ya está No, no, porque si bajas uno más Va a seguir 8 más para allá O sea, hay que continuar 9 para allá O sea, hay que hacer que el agua deje de... No caiga Hay que llegar justo hasta el final del agua No, es que no, 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 no Así no, no Esto no fluye No fluye Es que estoy pensando como... ¿Qué haces? Deja un momento Es que no sé qué estás haciendo Pero no va a funcionar, ¿eh? Por como está hecho esto No va a funcionar A ver, mía Espera, voy a quitarme de mierdas ¿Qué cojones? Espérate un momento Espera, Brian, Brian Espérate Tengo una idea Y esto fuera Y aquí va un maravilloso cartel Mira, Brian, ahora los zombies Mira, perfecto Mira, ya está, ya está Mira, ahora los zombies que vienen por aquí De esta Hacen así Y se caen Y no hay que juntar dos corrientes Y se caen y ya está ¿Seguro? Sí, sí, sí Hombre, claro Se caen y ya está No hay que juntar dos corrientes Hay que hacer la subida No, 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 no Olvídate Quita eso de ahí Vamos a hacerlo bien Ya está No pasa nada Picamos más bloques Que son veinte más Tengo pico, eh Da igual Yo sí que tengo Me queda uno entero Vale Ahora ¿Qué haces? Date quieto, hombre Que ya no hay que tocar nada más Que ya está Si así funciona Esos caen por ahí Caen aquí Y se vienen por aquí Y llegan hasta aquí Pero es que ahora viene el problema De los sources ¿Tú sabes hacer un ascensor de agua Solo con carteles? Sí Es que Pero es que seguro Que solo Si solo ponemos bloques de agua A ver un momento A ver, a ver un momento Estoy viendo el vídeo Es que en el vídeo Llega hasta el final Eh, a ver un momento Lo quiero ver bien El tío llega hasta el final Con el agua Empujaos Pone aquí dos carteles Y luego simplemente pone agua O sea, entiendo que los zombies Vienen aquí Llegan hasta aquí Y simplemente Suben por Suben Por gravedad No me falta La soul sand Porque aquí ya puedo Aquí sí que puedo poner los Aquí sí que puedo poner esto A ver Soul sand Y aquí Agua, agua Sí, aquí ya no pasan Vale, vale Ya está, ya está, ya está Hay que dejar solo ese bloque ahí en medio ¿Van a pasar? Sí Vienen por aquí y pasarán Subirán ellos solos Entonces no hace falta Que rehagas todo esto O sea, es que has puesto esta madera mal ¿Eh? Esta madera entonces La que has puesto mal La podemos usar esta subida Vale ¿No? Sí, eh Sí, sí, sí Te capto Lo voy a intentar, ¿vale? Dame un momento Dame un momento Dame un momento También podemos jugar Dame un momento Espera, espera, espera Un momento Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Esta de la subida Está aquí Vale Entonces esto aquí De momento Y Claro, pero es que aquí no termina el agua Entonces No, no, no No se puede Si puedes sacarte la ahí sí que termina ¿Qué? Si puedes sacarte la ahí sí que la cortas No, pero aquí En este Ya, pero Aquí No sé si los Es que no va aquí Me has dicho que va aquí Ya, pero aquí no sé si el agua Va a comportarse como yo quiero que se comporte ¿Sabes? Lo has cogido la esta Eh, pásame ¿El qué? ¿El qué? ¿Quieres que te pase? Nada, nada, nada A ver si funciona A ver si funciona Ahora Esto aquí Esto aquí No pasa Y tiene las burbujitas Eh Esto aquí Espera Me voy a tener el agua Es más Esto empuja de la hostia, eh Sí, sí Claro, claro Claro que empuja No, está corriente Que empuja de la hostia, digo ¿Me subes arriba Y me tiras cubos de agua? Imposible Si estás tapado ¿Cómo quieres que suba? Eh Por el otro lado se puede Se puede Al lado de la trampa Verás una especie Vaya, hombre Vaya Ahora estamos a tapas aquí Espera Espera, tengo jugos de agua Espera, cojones Mirita Escucha Relléname Relléname todo esto ¿El qué? Ay, si es que ya no tenemos agua infinita Espera, hay que construir aquí otra Yo tengo Espera, espera, espera A ver, Brian Por orden Relléname esto ¿El qué es esto? Esto es jugo Rellénamelos todos No Vale Y ahora ven Ven aquí Ven aquí Ven Rellénalos entre todos Ven Ven conmigo Ven ¿Dónde estás? Ven Aquí Si vienes Ven aquí Y aquí es donde va a terminar la trampa ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿What? ¿Qué es esto? Ay, Dios santo bendito Nada Eh, dame todos esos jugos de agua Vamos a hacerlo No sé No sé qué es esto No sé qué hace esto aquí Vamos a hacerlo a la vieja Dame esos jugos Dame los jugos de agua, porfa Toma, llévame esto, por ejemplo Vale Voy a salir en creativo Porque no tengo ni idea Donde estamos ahora Pensaba que sí Pero No, hombre Se pone en creativo Ya está Ah, vale No, no Podemos salir por aquí Dale para acá Me lo está haciendo a picha un lío Se sale por aquí Se sale por aquí Vale Ahora que tengo este agua Tan maravillosa Me meto por aquí Soy un zombie Soy un zombie Soy un zombie Soy un zombie Bajo por aquí Chacachá 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 Bajo por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Cago aquí Tacatá Tacatá Empiezo a subir Subo un montón Pongo agua aquí Pongo agua aquí Tápame esto Anda Espérate que a alguien Se le ha ocurrido la mayor Esa idea de Taparme No, no, hombre Yo le voy poniendo No pasa nada Está todo pensado esto Pero no baje No vengas por aquí Que nos morimos ¿Qué dices? Estoy tapillando Esto es madera, ¿no? Sí Hostia Vale, pero tengo la hacha ¿Qué tarda la vida en cortarse la madera desde el agua? Madre mía Menuda odisea para la trampa, ¿eh? Yo no sé Yo me he perdido No, está O sea, yo sé O sea, lo estamos haciendo bien Vale Ah Fuck ¿Me puedes encontrar? Voy O sea O sea Donde Donde esté a mi ¿Encontrar dónde? ¿Arriba? No, o sea Donde está mi neintag Intenta encontrarme Sí Tengo encima ¿Y quieres que pique a Ceddy? Eh No Que me traigas agua Bueno, no, no Olvídate 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 Olví Eh Ya está Ya está Estamos todo pensado Déjame Está todo pensado Vale Eh Fuera esto Fuck ¿Por qué quieres morir? Nada, nada, nada Está todo pensado Está todo pensado Madre mía Esto va a quedar de un bien Cuando quitemos todo el Todo el Todo el atrezo Está todo pensado Tú déjame Voy a ir iluminando zonas Realmente no me hace falta Tanta agua más Esto me mira Porque estamos al lado De la mineshaft ¿Eh? Es un poco Mirad la trama Porque estamos al lado De la mineshaft Ya Vale Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Ostras ¿Te voy a matar murciélagos? ¿Desde cuándo? De toda la vida ¿Te dan algo ahora? Yo creo No, nunca han dado nada Pero siempre se ha podido matar murciélagos ¿Eh? Aquí Yo creo que siempre se ha podido matar murciélagos Aquí, rata voladora Sombrosa Aquí no me he traído suficientes Dos Fuck No me he traído suficientes Ay Ay, puta Vamos a hacer una mini agua infinita aquí Madre mía Qué de palo está saliendo todo esto, ¿eh? Uno aquí Otro aquí Pero bueno, constructor Sí, sí 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 Vale Otra mesa de crafteo Voy a hacer una Hay que hacer como dos carteles más Madre mía, cómo estamos tú Estás iluminando, ¿no? Sí Vale No, no, no Bien, bien, bien ¡Uh! He hecho 24 botones Espero que nos sirvan ¿Cómo lo ha hecho él? Espera un momento Tengo que volver a mirar el vino un momento Me siento muy vegano, tío Comiendo solo zanahorias A ver, hay carne de vaca Pero está proceso Llega ahí No sé, me siento fitness Pone un cartel ¿Y el agua dónde? El agua ahí Ah, vale, 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 vale Ya está Muy fácil, muy fácil Esto ya está Aquí dos bloques Aquí dos bloques Aquí un cartel Aquí otro por si acaso Porque sobran Aquí Bloque, bloque Bloque, bloque Aquí una luz Y aquí esto Y esto empuja Oh, vaya ¿Había uno más de altura? Eh, sí Un momento Espera, espera, espera ¿Dónde estás? ¿Dónde está la trampa? Acá estaba ¿Dónde estás yendo? ¿No? ¿No es por aquí? No sé ¿Dónde te has ido? Yo qué sé Me he metido por este Ah, no Pero para otro lado Para otro lado Para otro lado ¿Dónde estás? Sinceramente No tengo ni idea Jolín ¿Dónde te has metido? O sea, iluminar Y bueno, pues ¿Brayán? ¿Dónde estamos? Yo qué sé Me he metido en un túnel Y he perdido Jolín Jolín Pero que Que voy a perder mis cosas Ay, la madre Que te parió Ay, la madre Que te parió Ayúdame, por favor Por favor, por favor Espera Un momento Cago en la mierda Quita Quita, quita No sé dónde estoy Madre mía Qué useless Pero si los túneles Están iluminados Tenías que iluminar La mineshaft solo ¿Qué es esto? ¿Por qué hacéis Estas mierdas? Y yo he hecho nada de esto Que esto ya estaba Menuda basura De túneles de picar Con razón no encontráis diamantes Menuda basura De túneles de picar Que habéis hecho aquí Tranquilito Que yo los hago de tres Y estos no son míos Pues esto es Josema Menuda basura Túneles de picar Ha hecho Josema Que ni siquiera está en la capa 11 Es que la madre que lo trajo Pero Puta Que fuertón ¿Se puede saber Dónde coño estoy? Tío Alguien tiene ese ajo Se va a picar Es que Brian Te había sido como Estabas Literalmente Siete túneles Más hacia la derecha Yo qué sé Yo he empezado Y digo Hostia Y esto Voy a empezar a tapar No va a hacerlo bien Siete túneles Pero es que Es que está haciendo ese Josema What the fuck Tío Ya Que Josema No hace túneles rectos Luego No Es que hay que ser súper Es que eres un súper Si no lo hace todo Como dice Pues tío Si lo hace como dice Es una mierda Luego todo Túneles Túneles rectos En la capa 11 ¿Qué hace él? Oh Se sube Se baja Va por donde le da la gana Esta es la capa 14 Tío Ya Por eso luego no encuentra nada Le digo yo No he encontrado No sé cuántos diamantes Hace bien bien Va a ser una armadura Para mí Una armadura para los cojones Tú no vas a tener nada Es que mira Pero mira Estos pedazos escalones Tío Es que luego hay un escalón aquí Y luego sube y baja Me he perdido Ángel Y aquí para tío Eh Ven para acá Hazme de ver por favor Y dame comida Por favor Que no tengo comida Y un pico o algo Es que no No tengo Sí Yo tengo picos Ah vale ya Es que no sé dónde está la trampa Y van a desampar Van a spawner mis cosas Aquí, aquí Por aquí Ya pero que ahí Hacen falta una búsqueda Hacen falta tocar algo ahí No, no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ángel Voy, voy, voy Aquí detrás ¿Qué es aquí detrás? Ah vale Es verdad Espera Que tengo un pequeño problema Vale No sé cómo ha acabado ahí tío Lo bueno Lo bueno Aquí O sea Donde caen los zombies Aquí eh Aquí está todo He muerto He muerto Donde morirán los zombies Lo cual ¿No decías que no tenían que morir? Claro Entonces la vamos a subir Uno más Dos más Tres más Tres por si acaso Y luego ya los miraremos Cuánta vida se quedan Vale En teoría Esto está ya Pues acaso Voy a subir a comprobarlo No te dejo la armadura Animal Que la rompes Eh Jame Está todo pensado Bueno que eso Que los túneles Hay que arreglarlos Porque no puede ser tío Arreglarlos no O sea Eso da igual Pero que están mal Están mal hechos Son una mierda Es que como no lo hacéis Como yo os digo Eh Que no me metas en el carro Ángel Ya 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 El otro día Mira Tú te quedas de mis túneles No no Si es que sé Había el 3 de alto No me gusta Pero yo que sé Lo haces así Ya pero Tu viste todo el dinero Que se acaba Con 3 de alto Ya 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 está Tengo que hacer un waterdrop Para comprobar que esto funciona Ah bueno no hace falta Vale ya estamos Estamos justo Porque no pones un cubo De agua al final Nada ya está Ya está ya está Ya está Brian Ya está hecho Se acabó Tenemos la trampa hecha ¿Quieres que veamos Si funciona? Venga Eh Espera un momento Eh No hemos puesto bien los cubos Todavía de las corrientes ¿Eh? Como que no Están bien puestos Me has dicho Esto no tiene que ir así Esto hay que cambiarlo No Brian Está todo bien ya Además ¿Me hay que llenar Toda la esta de agua? ¿Toda la qué? ¿La columna de bajada? No Se cae de un golpe ¿La esta? ¿La qué? Ah sí Vale vale Claro sí Claro sí Cierto cierto Pero que no tenemos agua infinita Ahora te la hago Yo tengo Bueno no tengo una mierda No pasa nada Ahora la hacemos Eh Tú corres mucho eh Pero este Esto está determinado ya Lo peor ha pasado Brian Ahora eso nos queda Divertirnos Ahora eso nos queda volver No sé por dónde vamos a volver Porque ya has visto que intentar Un túnel Ahí pero si hay Un túnel bien hecho El único por el que se vuelve Está bien hecho Para que te has mareado No es que el túnel Que tú has hecho bien Tiene una bifurcación Con un túnel Que ha hecho Josema Que ese túnel Tiene otra bifurcación Con un túnel Que ha hecho Josema Y ese túnel Tiene otra bifurcación Con un túnel Que has hecho bien tú Pues no vayas A esas bifurcaciones ¿Qué más dará? Es un túnel Que se divide en cuatro túneles ¿Quién cojones Ha hecho esta basura? Y aquí está la bajada Y aquí se... ¡No! Me he equivocado otra vez Josema es un hombre de mundo No puedes intentar decirle Cómo se hacen las cosas Pues que no haga, tío Hay que seguir unas normas Y más así Pues que no haga Vale, ya estamos Ya estamos Ya estoy arriba No estoy arriba Pensaba que sí Pero no He dado en mi propia... Vale, ahora ya está Ahora sí, cojones Mira, aquí se conge la experiencia Brian Aquí abajo ¿Dónde? Aquí Esa es la sala De la experiencia A la vida, tío ¿Ahí? ¿Dónde? Brian, colega ¿Aquí? ¿Esto? Aquí van a caer los zombies Aquí Aquí Caen aquí Espera, no me va a tapar Para que no moleste Vale, ven aquí Espera, vamos a hacerlo más grande Ya que podemos... Esto ya digo Esto ya solo es decorar Vale, ahora Hay que... Vale Estoy pensando en poner una escalera de mano Yo estoy pensando en poner un dispenser Que suelte y coja lava Calla, olvídate Y así los mata todos de una No ¿Por? Los matas con un golpe y ya está Y así te da la experiencia Pero es que tienes que ir uno a uno No, con la espada matas a muchos a la vez ¿Ah, sí? Claro La espada la hace un arco Pero no se me puede caer esto Vale, ya está Hombre, cógelo con el cubo Que vendríamos agua Ay, espera Voy a coger A ver, voy a hacer agua infinita ahí fuera Que no... Ay, pero yo tengo un cubo Pues por eso Si es que Os coger de la otra trampa Qué animal No pasa nada Había... Pero si había agua aquí Había ¿Te has quitado? No, pero ahí no Aquí Que había agua en la mineshaft ¿No? Si lo has quitado Bueno, pues... Entre la trampa Que te ha abierto Pero en la trampa no se... Pero en la trampa hay agua Sí, mal puesta Ah, vale Es verdad Vale, perfecto Eh... Ábreme ahí ¿Tomas? ¿Es un pati corto? Normal No, voy a dejarlo ahí abierto Vale, aquí va el agua infinita Y esta ya no hace falta quitarla Entonces Toma Espera Que la estamos quitando muy rápido Ya está Vale Entonces Una aquí abajo En teoría tendría que llegar hasta allá Vale, muy bien Llega hasta allá Vale, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera Vamos a hacerlo poco a poco Vamos a comprarlo poco a poco Vale Esto aquí Tendría que llegar hasta ahí Muy bien Esto aquí Tendría que llegar hasta ahí Muy bien Esto aquí Tendría que llegar hasta ahí Muy bien Y eso ahí Vale Fuera No se cae Vale Sí que se cae Lo que pasa es que está haciendo fuerza No se cae porque te está haciendo focus Pero bueno Vale Ahí tapamos Quita, quita, quita Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Ahí en teoría no hay que entrar más Y ahora la otra A ver un momento Eso ahí Espera, no bajes Es que me va a tener que hacer TP Oh, fuck Oh, fuck Hemos cometido un error Fuck Fuck, 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 fuck Un momento Oh Vale, ya está, ya está, ya está ¿Qué pasa? ¿Se quedan ahí? No, unos bloques Sí, unos bloques que había mal puestos No, ya no se quedan Ya no se quedan Ya no se quedan O sea, se están quedando ahí Porque me están mirando Pero ya no se quedan O sea, me están mirando Vale Me hago TP a ti O sea, se estaban quedando Porque me estaban mirando Entonces hacían fuerza Pero ya se están cayendo Vale Mira, ¿se escuchas? Sí, sé que hay uno Vale Eh Rellena el agua ¡Ay! ¿Qué haces? Los pequeños se salen, tú Vale, vale Ahora ponemos Slash Ahora ponemos Slash Tranquilo ¿A cuánto se quedan de vida? A un hachazo ¿Y con la espada? Bueno, no tienes espada Bueno, da igual Ahora lo miraremos De puñetazos te lo digo No sé No pasa nada No pasa nada Funciona Así que Todo va bien Vale Esto aquí Ya es madera Bueno, llevo yo Llevo yo Llevo yo Llevo yo Eso es para tapar Vale ¿Están cayendo? Sí Pues entonces funciona Ha salido uno de oro ¿Sabes? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos zombies hay? No lo sé Vale, espera Voy a hacer una espada Yo pondría uno más debajo Es que no muerdo un puñetazo A ver, sí Podemos hacer una caída más O si no Si mueren de un espadazo No hace falta, ¿eh? Creo que no mueren de un espadazo No, no mueren de un espadazo Pero funciona 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 la trampa Vale Mira Espera, déjame el pico Déjame el pico ¡Súper Pantakash! Voy a hacer otro Voy a hacer dos más Uno para cada uno Y así como estamos donde estamos Pues siempre va a haber Zombies dándolo todo ¿Dónde están los 64 de hierro que tenía? Yo tengo 20 Ah, tengo yo 34 encima Claro, claro, claro Dame unos pocos Bueno, espera Que le eches Que le eches Que le eches Esto aquí Haz picos ¿Cuántos? Unos cuantos ¿Cuatro? No Con dos o tres va bien Toma Te tiro ahí dos Vale Ahora hay que bajar Hay que bajar con cuidado Pero se baja un bloque más Vale, voy a bajarlos un bloque más ¿Uno más? Eh, sí, uno más Vale, espera Un momento No, no Así no vas a poder Quita, quita Quita, Ángel Quita, quita Hame Haces así Haces así Y así Y así Jolín La zombitada Cuidado que como que dices No, no, no Ya, 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 ya No, lo voy a quitar Creo que aún los podemos bajar más Limpia, limpia Limpia primero Porque esos son los antiguos No, ya están Los antiguos están todos muertos A ver, un momento A ver, un momento Ahora bajará uno nuevo Al siguiente nuevo que baje Lo mato A ver No, no Son dos golpes de espada No sé, hay que bajarlo más Sí, sí, hay que bajarlo más ¡Oh! Ah, vale, ha sido tú ¡Qué susto! Joder, gracias Con higa, yo que sé Digo, ya Ya está A ver, le ha bajado uno más Vale, a ver Ahora sí, ¿no? Espera, limpia No, yo creo que no Creo que aún se puede bajar más No tengo que ver con todos los bloques Nada bien Porque aún se puede bajar más O sea, mueren de dos Ahora aún mueren de dos ¿Y ahora? Creo que ya Sí Salvo los de armadura Mueren de uno a todos A ver A ver que baje alguno más Quítame eso de ahí Espera, que ahora no caen Ya caen Vale, mueren como de dos Pero porque los Los podemos bajar más, ¿eh? Si quieres No mueren todavía Todavía no mueren de una Madre mía la bajada esta La zombitada ¿Cuánto íbamos de vídeo? A ver 33 minutos Muy bien Lo hemos hecho bastante rápido Han bajado ¿Han bajado uno más? A ver He bajado dos Esos son viejos, ¿eh? Es que mueren de una Al que le apunto Pero es que quiero ver Si mueren de una todos Adiós, me ha pegado No pegues Es que quiero ver si Espera, necesito que baje alguno más Porque así podemos ver Si mueren de una todos O solo el principal ¿Ves? Muere de una el principal Pero los demás no Ahora focus a uno Lo que te he dicho Bueno, pero yo creo Que así bien ¿Qué pasa? ¿Y este? ¡Socorro, socorro! ¿Dónde ha salido? Nos ha podido salir, ¿no? No, no, no Eso es que venía de aquí, ¿eh? Ese venía de por aquí A vengar a sus hermanos Ese venía de por aquí ¿Ahora has ponido fuera? ¿Eh? No, fuera no pueden spawnear, Brian Mira, mira, mira Aquí viene uno Aquí viene uno, loco Pero este Pero este venía con la vida entera O sea, este no es de la trampa Este es de Este es de los caminos Este es de los sitios raros Estos Estos de las mamarrachadas Que hay por aquí Lo vamos a cerrar Pero bueno, ya está Esto ya está Trampa terminada Yo había lo de lava Yo había lo de lava ¿Cómo que lo de lava? Poner un dispenser Que suelta un cubo No, porque entonces La experiencia no lo la da ¿Seguro? Lloro, bueno No sé El problema ahora es que esto Esto hay que ampliar A ver, Brian Vamos a dejarlo bonito esto ahora El resto del episodio vamos a dejar esto bonito Porque si no A ver Quítame este bloque y pongo uno corriendo ¿Qué dices? ¿Que vamos a morir? ¿Cuál quieres quitar? Este, eh La rosa Nos morimos Primo Nos morimos Joder Te has llevado mi rosa Tío, otra vez ¿Yo? Sí, tú Ah, no, está aquí Está ahí Yo no me he llevado ninguna rosa Aquí debería Exacto Pegar a donde estás tú Uy, va Espera, espera, espera Espera, espera Oh, no, 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 no ¿Qué has hecho? Nada, nada, nada Ya está, ya está Pequeño problema de logística Hay algunos que se mueren solos, eh ¿De la caída? Sí No puede ser ¿Seguro? ¿Lo estás pegando tú? Yo no estoy pegando a nadie No se muere ninguno Ah, sí No sé por qué algunos zombies tienen más niveles que otros Pero esto no es muy eficiente, eh Porque no tenemos como muchísima experiencia Tenemos la justa O sea, como que no caen muchísimos Sí, es verdad Algunos se matan Sube un piso Mejor que no se maten todos Así Así mismo Espera, que así los pequeñitos pueden pasar ¿Y los grandes? No, así no No, ponla los aquí Ponla los aquí Sí Espérate, que la pongas Que tengo el inventario full Paciente Bueno, yo era nivel Yo era nivel 0 Y ahora soy 24 Pues estás matando A ver, Ángel Levanta los pesisitos un momento Ay, que te pasen los tirados ¿Eso para qué? ¡Hala! Pero si es feísimo Así no se pueden matar Eh, tengo una idea Quitamos este bloque Y ponemos una losa Vale, pero ya tengo losas encima No, espera Eh... Fuck Otra mesa de crafteo Espera Vale, quita el bloque, eh Una... Pero matalo primero a todos No, pero no van a salir Da igual, quítalo Ya está Sí, se sube bastante Dándole la patata Dos, tres llevo ya Ahora solo hay que Dejar esto bonito Que lo va a ser Lo más difícil de De la construcción de la trampa Es dejarlo bonito ¿Qué va? ¿Lo hacemos rosita? Rosa Rosa, ¿rosa qué? No tenemos nada rosa ¿Cómo que no? ¿Y esto qué? ¿La piedra está rosa? ¿Qué piedra? Ah, eso no es rosa Eso es granito ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Te ha quitado! Ten cuidado donde quitas Eso pasa Tú ten cuidado donde quitas Hay cosas que no se pueden quitar Eso... Ahí no toques Ahí no quites Ahí quita lo justo Hay que quitar lo justo Porque por ahí hay... Y yo también antes he quitado Cosas que no hay que quitar Por ejemplo aquí Aquí sí que se puede quitar Yo es que diría como de vaciarlo todo Me meto por aquí Eh, cuidado O sea, las dos murallas Que no se pueden quitar Son estas Todo demás sobra Nada, cuanto más quitemos Y mejor quede esto Mejor Bueno, pues ya está Tenemos experiencia infinita Yuppie Todavía hay zombies ahí arriba Yo creo que es eficiente O sea, es eficiente No es lo más del mundo Hostia, que viene un helenado tú Se sube en niveles rápido, eh A veces te llevas una tolina A veces te... Tenemos que tapiar, eh Ángel Tapiar... Sí, bueno Ocúpate de eso Yo me puedo ocupar de... De dejar esto bonito Entre muchas comillas Porque esto es un poco imposible Pero bueno Que sí, ya lo voy a dejar yo bonito Tranquilo Tú tapia Déjame el diseño a mí Ay ¿Ofias en mí? No Pues muy mal ¿Por qué? Porque... Mis motivos Mis cosas tendré ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué? ¿Quieres ver a tus hermanos morir en masa? Un zombie que me ha pegado El atrevido Vale, entonces podemos empezar a subir un poco antes La verdad Como aquí ¿A qué altura está la trampa? Es que nos podemos ahorrar como un montón de decoración Si hacemos que directamente desde el camino se vaya hasta el lugar donde se recoge experiencia Entonces el resto no hace falta hacer nada En la 14 ¿Estás en la altura 14 ahora? Sí ¿Seguro? Vale, vale Guay, 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 guay Eh... Dime tus ejes Dime tus coordenadas exactas Porfa Las tres Dime los tres números Sí, te los digo Claro, porque yo estoy en la 11 También voy a tener que moverme a la derecha ¿Has escrito? Vale, a ver Menos 1026 Que eso es avanzar 536 O sea, me tengo que mover un poco a la izquierda Y 14 Vale Entonces Primero subimos a la 14 Y ahora vamos a girar Bueno, no, mejor ¿Te importa reescribirlas de vez en cuando? Así, simplemente es darle ahí 1026 No estás cerca, eh No estás Solo va a haber que decorar la sala de debajo, eh Todo lo de arriba va a estar iluminado y olvidado Arriba no hace falta hacer nada Vale, esto es aburrido pero necesario Por cómo va a quedar esta maravilla 1026 Joder, que ahora me empiezo a encontrar hielo Joder Joder, cuánta carne, zombie Ahí va a ver que hacer un Bueno, tenemos hoppers, ¿no? Sí, tenemos hoppers Eh, coordenadas Brian Ah, vale, vale, perdón, no las he visto Perdona, perdona No te enfades Hola ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿La entrada por ahí? Claro Ah, la vida está haciendo por el otro lado Que no, que no Pues si te lo he dicho Vale, pues deja que quites estas escaleras Que se entra por aquí Espera, voy a echar las más para atrás Espera, espera, necesito tu ayuda Necesito que mates a todo este mundo A todo el mundo ¿Por qué? Requírame las losas A ver, se mueren por ahogamiento En realidad ¡Uh! Cambia, cambia, cambia Ya está ¿Ya? A ver, guay La idea es entrar por aquí abajo Directamente O sea, no hace falta ni No hace falta hacer nada ¿Tienes más...? ¿Cuánto granito pulido llevas? ¿Te sobra? Un stack Dame como... Diez Porfa Ah, no, calla Si ahí vas a escalear No me des nada Pon escaleras Que suban hasta aquí Ah, toma Tengo cuatro escaleras Vale, solo más ¿Hago más? Eh, no, espera Ya las hago yo Las hago yo Tú sube y sigue con lo tuyo Solo es para esto Que estoy quitando La andesita esta Para también combinarla con este Que suele quedar bien Y es que hay impuña andesita Y necesitamos, ¿sabes? Vale, vale Es que mira toda la andesita que hay No me gusta que esté esto tan pegado Voy a hacer el giro antes A ver, un momento 510 Es en el 1026 Vale, ahí Vale, un poco antes Poder tronco Y nosotros buscando piedra de estas ¿Sabes? O sea, mira No, si Buscar Piedra de esas tonterías Siempre va a haber en todos lados Ay, el sonido de los zombies Me está poniendo ya nervioso, ¿eh? Yo voy a bajar el sonido de los estos, ¿eh? Ya, ya, ya Sale un momento de ahí Que tengo que calcular una cosa A ver Espera, no Una Dos Y tres Vale, perfecto Aquí la subida El resto Granito A que queda bonito Eh, bueno Queda Desde luego no es el bloque Yo hubiese escogido Pero yo que sé Nivel 30 ya Vale Eh, hay que hacer una cosa Complicada Quitar ¡Oh, fuck! ¿Qué sé? ¿No sé? El suelo, dices Eh, poner un hopper abajo ¿Sabes? Para ¿Eh? ¿Para? Para recoger la carne de zombie Porque el hopper puede ir directamente a una A un A la lava Y así nos olvidamos Bueno, claro Pero también es que sueltan hierro y cosas ¡Oye! Ya, ya, ya Oye, qué susto Pensaba que era un creeper Eras tú Siempre pasa igual cuando te veo tú Ahora voy A ver por un momento Para ver un hopper Pero Espera, voy a No, voy a por uno Voy a por uno Pero entonces patatas y tal Lo perdemos, eh O sea Total, da igual No, no Yo, no Pero el hopper ¿Sabes? Tú eres hopper, ¿no? Sí Pero que vaya con este, ¿no? Que vaya De momento a un cofre De momento a uno Se va a llenar en En cero coma Pero vale, a ver ¿Cómo lo quito? ¿Lo quito yo? ¿Oh? Ah, que me has Arreado Mal Problema, problema, problema Problema, problema ¿Pero por qué? Porque no Ahora no podemos poner el hopper Mátame Vale, vale, vale Ya va, ya va Ya está, ya está Puesto Vale Pícame abajo Y le doy Origen Espera, espera Quita, quita, quita Lo he puesto al revés ¿Cómo que al revés? A ver Quita, Brian Brian, por favor Quita A ver, te dejo Te voy a seguir Decorando esto Ya, ya, ya Ya sé que lo he puesto al revés Pero es que no sé cómo O sea, la idea es poner Aquí el cofre El hopper Apuntando al cofre Y ahora este hopper Tiene que estar apuntando Al otro hopper Pero eso es imposible De poner ahora Vale, vamos a hacer una cosa Mátamelos a todos No tengo espada Toma Necesito que no falte Ahí abajo, abajo Necesito que los mates a todos Desde arriba, desde arriba Ah, perdón No me pegues Necesito que los mates a todos Cuando no quede ninguno Me avisas rápidamente Ya no hay nadie Vale, ya está Ah, en teoría esto Vale, perfecto Se llena Ya está, ya está Se llena Voy a poner Una Voy a poner una patata Para que se pongan ahí las patatas Y hierro no tengo Así que no puedo poner hierro Pero no lo pongas así de feo Que se ve Ah, lo de abajo Bueno Pues dame uno de Dame uno de granito No Ya está What ¿Por qué hay pollos? ¿Cómo? What Acaba de dejar un pollo Míralo Ay, que va el zombie sobre el pollo ¿Cómo? Pero claro Ese ha bajado volando Ese no recibe daño A ver Saca la espada Saca la espada Trampa la espada Uy Vaya espada más guapa, ¿no? Ya es Como para grafiles ¡Uh! ¡Claro! Se salen Cuando baja un zombie en un pollo Se salen El pollo mueve de una Ya, ya, ya Pero el zombie no Y entonces el zombie sale fuera Bueno, pues Eh No quería decirlo Porque Cosima se va a enfadar Pero tenemos una granja de pollos ¿Una granja de pollos? Nuestra granja de zombies Ahora también es granja de pollos ¿Pongo el techo de cuarzo? No, lo voy a poner de losa de esta Que queda mejor Lo que tú digas No me da igual la decoración de este sitio Solo vamos a hacer de Así de ancho Sí, ¿no? O sea, pequeñita Y ya está Vale Eh Faltaría traer Pidra luminosa Para ponerla ahí Tenemos ¿Dónde quieres? ¿Tienes aquí? No, aquí no Pero tenemos Pero quieres poner una En cada de estos dos lados ¿Dónde? En estos En este En este Estos que dejan fríos Ahora iré Quito esto Sí, eso Pongo Ah, vale Eso Oye, que era guapo ¿No? A ver Desde luego es útil Yo soy ya nivel 34 ¿Qué nivel eres tú? 20 Deja subir el nivel Que pierdes mucha experiencia Ya, ya, ya Ahora me pondré a Porque se caen aquí Oye, porque solo mato a los fogos Porque aquí caen palas Piedras O sea, piedras no lo entiendo Porque lo pillan los zombies Es que no lo entiendo Supongo Algunos se mueren de asfixia Eso seguro Algo pasa porque algunos Se mueren de asfixia Pero bueno Da igual Si es relevante Ya, ya, ya ¿De aquí qué quitamos? Un poco por aquí, ¿no? O ya da igual No, o sea Escucha, no cierras aquí Todavía Porque la La escalera Mira dónde está Ya ¿Y hacer esto más para allá? Sí, claro Que arriba tenemos la trampa, ¿eh? Cuidado No, no la vamos a liberar O sea, la altura es esta Madre mía Madre mía Sí, eso está inflado O sea, eso es un problema Yo pondría aquí un estelaba, ¿eh? Eh, sí Lo ponemos Lo ponemos Aún no Pero lo ponemos Uy, no Calla, calla, calla Mal, mal, mal Pilla todo ese granito Ahí abajo Pues lo va a hacer falta Y no es que no quiera pillar Es que estoy casado Y cae cerradito, tío Ya Un sacrificio Vale, aquí va a ser la La pared Me cago en la Hostia Hay granito ahí en casa Pero tal Sí, sí Pero es que aquí hay otro más De granito O sea, otra mina de granito Mina de granito Vale, ya Bueno, aquí Yo retiraría esta pared Uno más Yo me encargo Para que sea simétrico ¿Qué pared? Esta, para que sea simétrico Es que creo que llegaba la trampa Por eso no la tiraba más para allá No Aquí no está la trampa, ¿no? Esto es andesita Roca Esto no es nada Ahora más voy a hacer un dibujo En el suelo ¿Cuánto granito llevas, entonces? Llevo un stack Ahora mismo Vale Dame la mitad Aunque no nos va a dar No nos va a dar suficiente Toma, toma Toma el stack entero Tía ¿Me lo has dado? ¿Es tu túnel? ¿Es tu túnel? Ah, ese lo he hecho antes Esa era la entrada inicial Pero nada Estos de tapia ya está ¿Puedes salir? Sal para arriba Yo sí Ahora me hago TP ¿Mira? Pero que se cuelan los pollos Podríamos no decirle a José Manunca Que hay trampa de zombies Y hacer una trampa de pollos Aquí abajo O sea, la misma La aprovechamos para las dos cosas ¡Uh! De vez en cuando se sale uno De vez en cuando se sale uno Yo creo que es por el color Por la luz Creo que en realidad no hay tanto Bueno, no, es que no sé No debería spammer aquí en realidad Bueno, me has dado el... Sí ¿Quieres que siga? Pero toma la coja Vale ¿Quieres que siga? Uy, pues no había un stack Ni de coña Ah, vale, está aquí Es que más full Ya, ya, ya Lo sé, ya, lo sé ¿Es que el patrón de colores? Que sí ¿Quieres que lo siga? Bien ¿Tienes a... Coño, no me sale? Sí, tengo Llevo, 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 llevo Tranquilo Llevo a Andesita, llevo a Andesita ¿La pared solo de Andesita O también hago patrono o algo? No, la pared solo rosa Solo granito Sí Es que quería diferenciar un poco La esta de, ¿sabes? Vale Mira, hay un esqueleto por aquí, eh A la... A la derecha Esto... Uh, no Agua, no ¿Quieres agua encima? Sí, llevo ¿Quieres? Toma, cubo Este W no, gracias Oh, me van a volver locos los zombies Bajar el sonido, eh Ya Ahora lo haré Eso que dicen que en los... En el apocalipsis zombie lo peor no es... Lo peor no son los... No son los zombies como tal Sino el sonido de las noches ¿Y es otro cubo de agua por ahí? Sí, toma Gracias ¿Eso para qué? Como... ¿Pío? Como Zen ¿Eh? Para darle un toque Zen ¿Un toque Zen? Sí, faltaría piedra luminosa Tranqui, tranqui Ya llegará Vale, esto tiene que ser de granito Voy construyendo esta pared, ¿no? ¿Eh? Voy construyendo esta pared Sí Un toque Zen Oh, mola Pona un huevo Ahí podemos poner un cuadro, ¿eh? Sí, ponemos cosas, ponemos cosas Qué guapa la trampa Mira, zanahorias Patatuelas Grebas de oro Bueno, pues ya estaría Hemos terminado Sí Voy a poner el granito y tal Que me queda Aquí Hasta donde me ve Ahí más o menos Por ejemplo Puede ser así De una forma Aquí andesita Aquí hay granito ¿Qué haces? No, es que tengo que cambiar el techo No estaba ya cambiado El que has hecho nuevo, ¿no? Que de hecho Luego tengo cuidado Que hay que picar Para cambiar el techo No ¡Ay! ¡Puta! Sí, de vez en cuando Alguno se sale Eso hay que ver bien Sí, el que se ha cuidado De coadar más Eso hay que ver bien ¿Por qué? Pero de vez en cuando Alguno hace... Yo creo que por la losa, ¿eh? ¿Qué losa? O porque hay demasiado Si se sale por fuerza Sí, no, eso puede ser A ver, da igual Porque esto Los matamos Y luego ya... Oye, si ponemos un pistón Nos matarán por presión Sí, pero es que ¿Para qué? O sea, teniendo una espada Y te olvidas Es que ¿Para qué? Hay que hacer más cosas raras ¡Oh! Casco de oro Toma ¿Eh? Yo tengo pantuflas Sí, sí Mira, mira, mira Donde saca la piedra Mira, Ángel, ven ¿Qué pasa? Que llevan algunos piedras Mira, mira lo que le ven de este señor Sí, sí Llevan algunos piedras en la mano ya Vale, muy bien Vale, voy a tener una cabeza de zombie Para ponerle a la entrada de... De esto O sea, la entrada de la... De la gruta entera Ten cuidado Que como nos caiga ahí la fiesta Nos vamos a reír Que ten cuidado Cuando quites el agua Y como nos caiga la fiesta Nos vamos a reír Tranqui Esto no es Zombicide Sí Se vienen de dos los zombies Vale, hay que quitar Dos más No me queda Llevas granito Te queda algo Ah, no, me queda, me queda Vaya, vaya, vaya ¿Me necesitas ayuda? Sí Voy, 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 voy Voy ¡Qué ala! ¡Corre! Espera, ya no recupere vida Porque es que no tengo arma, tío ¿Por dónde salen? ¿Por ahí? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Uf Vale, lo ha tapado, eh Vale, vale, vale A ver, quita tú A ver, quita tú y yo lo pongo No, quita tú Vale, la quito, eh Una, dos y tres Espera, perdón Se me ha ido Una Joder ya que se ha dicho Una, dos y tres ¿Dónde más? Ahí lo que veo a piedra Este de la esquina Una, dos y tres Una, dos y tres Ah, vale, vale Ah, no, esto ya era Vale, ya está Vale, solo falta la luminosa Sí, tienes más ¿Sabéis qué más podríamos quitar? Estas dos piedras de ahí Y ponemos granito Las dos donde es detrás de los zombies ¿Las ves? Espera, que me he quedado sin espada Espera, que no llevo espada Ah, la has quitado A ver No lo puedo saber No tengo espada ya Espera, que se lleva una Oye, dámela No la ha soltado, ¿no? Eh, me ha robado un trozo de granito ¿Qué va aquí? Granito o andesita Andesita No, ahí va andesita Ah, no, va granito Está bien, está bien Aquí pon tres de andesita Aquí, estos tres de andesita ¿Sí? Sí ¿Llevas? Sí Estos tres Voy Deja de como momento ¡Hola! Joder En la boca Que te ha puesto en mitad ahí, ¿sabes? Vale, vale Pues Voy a pillar la ¿Ves a Fogloston? Entonces te pego y la acabamos Vale Eso mismo voy a hacer Y un cubo de lava, si puedes Un cubo de lava, marchando También tenemos un problema Hay que recoger todo lo que había arriba Entonces, si puedes subir Y abrirnos un acceso pequeño Para ir pillando mierda ¿Sabes? Todo lo que había en los cofres y tal Que eso hay que subir a por ello ¿No tenemos acceso? Hostia, hay un helado aquí No tengo espada Me cago en la hostia Lo hemos cerrado Nada, salte, salte Bueno, ahora te traigo una espada Espérate, te traigo una espada ¿Qué me has pedido? ¿Un cubo de lava y qué más? Espera, espera La Glowstone, ¿no? Cubo de lava y Glowstone Sí Voy a dejar aquí un poco de basurilla Qué madre mía Cómo estamos Cubo de lava y Glowstone Cubo de lava y Glowstone Cubo de lava y Glowstone Llevamos Una hora y siete minutos Esto hay que dejarlo ya Terminamos y lo dejamos ahí En la trampa Maravillosa Jolín, qué descanso Salir y no tener que escuchar Todo eso, ¿eh? Nether, Glowstone Justo dos Perfecto Y cubo de lava No sé dónde lo tenemos No sé siquiera si llevo, ¿eh? Creo que no llevo ¿Puedo pillar uno? ¿Puedo pillar uno de los que tenemos ahí En la... Espera, voy a pillar uno de los que tenemos ahí En la mina Que están para hacer bonito Y ahí siguen Pero bueno, lo puedo pillar Que es la una y cuarto ya O sea, qué tardes ha hecho Bueno, ha sido una mañana productiva Hemos hecho cosas Ya, como yo siempre es productivo Vale, ya estoy ¿Qué más? ¿Dónde quiere la... ¿Dónde quiere las cosas? Vale, la Glowstone Ahí Ahí Ah, mira, espera Si tenemos acceso ahí Vale, vamos a hacer una cosa Toma, toma el cubo de lava Y yo voy a ir a recoger las cosas, ¿vale? Es que no, es que estoy full, ¿eh? ¿Tienes huevo cubo ahí? Sí, yo puedo llevar cubos Vale Ya está ¿Ya? Pues espera un momento Quita esto cuando me vaya ¿Tienes madera? Espera, espera ¿Tienes madera? No Espera, te la puedo tirar Que aquí hay Quita esto, quita esto Espera, te la tiro, te la tiro Aguanta ahí Vale, tengo madera ¿Cuánto quieres? No sé, dame unos pocos Para hacer una... ¿Cómo se llama esto? Una... ¿Sabes lo que tengo que decir, no? No Una trampilla Ah, vale Creo que mal te explicas Hijo Ah, vale El problema es llevarse todo esto Porque estamos petados ¡Ping! Ya brilla Esto lo podemos taponar entero La verdad ¿Cuántas bolsas has traído? Dos ¿Cuántas querías? Hostia, no me jodas ¿Cuántas querías? ¿La has quitado? Ocho ¿Ocho para qué? Porque he hecho más agujeros Para poner el bluestón Pero haberme lo dicho, hombre Jolín Bueno, ya volveremos A otro momento Ahora no Si total hay que volver más Para recoger todo esto Porque aquí todo esto Hay que llevárselo Yo no puedo llevar más A mi inventario Así que No puedo gastar la piedra Para quitar esto Total, como no se va a ver nunca Bueno Sea como sea Vamos a despedir el vídeo Ahí en el Donde las cosas Ábreme Brian, ábreme Bueno Mira la basura Está bien Está bastante bien La verdad Ala Lo vamos a hacer aquí En esta maravillosa trampa Tan bien construida Tan bien hecha Así que nada Os agradecemos haber estado aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo